Bueno, 2014 ha sido un año en el que se ha aumentado todavía más las dificultades para la población, el conflicto ha estado realmente activo, han continuado los bombardeos, han continuado las luchas, Alepo está cada vez peor, van a batir récords con el número de muertos y heridos en este año y en general lo que sigue pasando es que la población es la más damnificada en este contexto y en este conflicto. Hay muchos hospitales que han sido bombardeados, el acceso a la escuela es complejo, todo ha ido a peor, es un año más. Lo que destacaría es el entusiasmo de los equipos que a pesar de todas las enormes dificultades siempre encuentran una manera de que los proyectos sobrevivan y siempre encuentran una manera de poder estar más cerca de la población, intentamos algo, no funciona, vuelven a intentar otra cosa y al final las cosas funcionan. Han conseguido mantener el apoyo en donaciones a todos los hospitales, tenemos las unidades médicas funcionando y los equipos siguen teniendo entusiasmo. Y por otro lado, yo creo que lo que sí que es muy importante destacar es el impresionante trabajo que el staff nacional está haciendo y que ha conseguido que un año más tarde los hospitales funcionen muy bien sin tener ningún expatriado en el terreno. Además de la falta de voluntad política, es la lentitud de la comunidad internacional para hacer llegar ayuda a aquellos que lo necesitan. El caso de Siria es especialmente dramático porque hablamos del mayor éxodo de las últimas décadas y ni siquiera en ese caso hemos sido capaces de reaccionar. Una de las consecuencias más graves del conflicto durante el 2014 ha sido el éxodo de la población, tanto el interno como el número de refugiados que sigue en aumento en los tres países limítrofes, Jordania, Líbano y Turquía. Y en ese sentido la misión también está haciendo un esfuerzo por trabajar más con la población que llega a las zonas donde nosotros tenemos los proyectos. La maqueta de la provincia, es la población de la colonia de la UNED, es un esfuerzo por trabajar en el día de MAY. 21.25.20.20.20, fuimos a la provincia de la provincia de Marte, por la provincia de Relom, por lo largo de la provincia de Milante, y le fatto el agua, por el agua. Eran un árbol de la provincia de la provincia, y le tomó un árbol de la provincia. Y los weedos más porque eran de las zonas donde se realizan. Tras las zonas donde se realizan. Tras las zonas donde se realizan. Gracias por ver el video.